¿Cómo se quedan? Si les digo que casi nos quedamos en Eslovenia para Eurovisión 2023. Quizás una sorpresa, pero lo cierto es que los resultados de Eslovenia en el festival no han sido buenos prácticamente nunca. Apenas dos séptimos puestos son los mejores resultados y desde que están en las semifinales, apenas se han metido en seis veces de las 18 veces que han participado. Así que la RTV Slow pensó este año en retirarse completamente. Sin embargo, hubo una persona que salvó su recorrido. Nada más y nada menos que Alan Cagotar. No sé si se acuerdan de ella, representante en el año 2007, aquella chica de la luz en la mano, con ese tema mezcla rockero y mezcla lírico. Pues bien, es la presidenta del Comité Musical de la Televisión y es la que ha decidido finalmente convencer a la comisión de esta televisión para que sigan en el festival. Lo cierto es que está bien que sigan, pero hace falta un giro. Los LPs el año pasado no funcionaron y el objetivo es, claro, este año con el lema, meterse sí o sí en la final.